Pa' colmo, pa' que estáis allí, delante de estos... Ya, se dao. ¿Cómo estáis, mano, eh? Se añade bien el escudo, el Sevilla. A ver si es el limo de esta, por lo menos. ¡Arriba, vamos! ¿Dónde está Rafael? Ahí, mencionando a los grigueros. Este año tiene que ganarle a Arca. Aquí estoy yo, otra vez. Vámonos. Cardona dice que se ha puesto este año, Cardona. Este es un mesito. El campeón de España. Tembrado español. Vecino del lupo, por cierto, el campeón de España. Y aquí está el logotipo de mi sociedad. ¿Quién es el 9? ¿9? ¿Está en viniendo a los paros? ¿Los paros no lo tienen que robar? Ah, está para mí. ¿9? ¡No, Hugo! ¡Eres como el foro! ¡Vamos a ver, que va a salir internet! ¡Yo! ¡Hasta de después! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Gracias.